Ley del Senado protege a padres de familia para que colegios no abusen con las listas de útiles escolares. El colegio no puede pedirle al padre de familia que le entregue las cinco cajas de colores. La gente se las ingenia para conseguir útiles escolares a la medida de su bolsillo. Entonces venimos acá, como se dice, al reviso. Proyecto de ley garantizaría becas a un millón de jóvenes de escasos recursos para que puedan estudiar carreras universitarias. Esto le haría una posibilidad inmensa, insisto, a todos los estatus populares, uno, dos, tres. ¿Sabe usted dónde van a pagar el trabajo comunitario los conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol? En GNS Noticias les contamos. Cuando uno coge un vehículo en estado de embriaguez es lo mismo que si manipulara un arma. Elecciones 2014, lo que usted debe saber, espere detalles. Preguntamos a la gente si conoce cuáles son las elecciones de este año. La verdad no te sabría decir por qué ni siquiera los candidatos los hemos visto. Tenemos detalles de la nueva ley de infraestructura que busca poner en cintura a los contratistas. Presidente del Senado busca ayuda internacional para las víctimas en Colombia. En una etapa de posconflicto la convirtamos en un plan Colombia II para las víctimas del conflicto en Colombia. Encontramos el órgano tubular más grande de Colombia. Les contamos dónde está. Les tenemos lo que trinan los senadores en la red y las respuestas de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. Bien, para contar, espere. Venimos preparándonos intensivamente para asumir el reto de la elección del nuevo Senado de la República y del nuevo Congreso de la República. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Yair Espitia Jiménez y quienes habla Maritza González Cepero. Saludos a todos. Esa es la información del Senado de la República. El inicio de la temporada escolar ha sido por muchos años el dolor de cabeza de padres de familia que se enfrentan al abuso de algunos colegios con las famosas listas de útiles. Sin embargo, el país cuenta hoy con una ley del Congreso de la República que controla y vigila a las instituciones que castigan el bolsillo de los colombianos. Hoy ya algunos padres de familia pueden decir que las compras escolares dejaron de ser el karma del mes de enero. Ya han escuchado los noticieros, ya no están poniendo tantas cosas raras. Y es que los colegios fueron puestos en cintura y ya se puede hacer una evaluación general. Si usted hace un balance, todavía se cometen abusos, pero en general hemos controlado los abusos. La ley obliga a los establecimientos educativos a entregar a los padres de familia al momento de la matrícula la lista completa de materiales, aprobada previamente por los consejos directivos. La normativa tiene otras disposiciones que explica su autor. Hoy el colegio no puede pedirle al padre de familia que le entregue las cinco cajas de colores. La paca de papel higiénico como si el chino estuviera malo el estómago a toda hora. Las cinco paquetes de plastilina. No, el colegio pide plastilina. El colegio pide colores. Y el día que el chico lo necesita, lo lleva. Sin embargo, hay otros padres que sugieren que la ley debe ser más rigurosa con el control de precios de los textos escolares. Pero pienso que la ley sí puede hacer algo para regular los altos costos en los colegios privados, sobre todo, porque piden libros demasiado costosos. Si los padres de familia encuentran irregularidades en las listas, pueden denunciar ante las secretarías de educación, quienes tienen la obligación de vigilar e inspeccionar los colegios. La compra de útiles escolares es un importante esfuerzo económico para los padres de familia. Los precios de los materiales son para algunos muy altos. Pero, ¿qué alternativa tienen los colombianos para no golpear sus bolsillos? Jair, hay algunos que se las ingenian para encontrar los mejores precios en esta época de ingreso a los colegios. Es obvio que por ser temporada los precios suben, sin embargo, hay opciones que le ayudarán a ahorrar. Los almacenes de cadena son una alternativa para aquellos que prefieren la comodidad a la hora de comprar. Estos establecimientos tienen variedad en calidad y precios. Sitios de cadena son más costosos. Y vean, tenemos dos. Entonces sale más caro. Entonces venimos acá, como se dice, al rebusque. Las ferias de útiles escolares califican dentro de esos lugares donde se hallan precios que ayudan al ahorro. Un cuaderno grapado desde 300 pesos, cosido a partir de 800 pesos, blog, lápices, esferos, borradores, marcadores, todo lo que necesiten para su lista escolar. Otra manera de pagar menos es adquirir libros usados. Aquí se encuentran libros de segunda, libros nuevos originales y pues sobre todo se piensa en la economía del consumidor. Diferir las compras en el tiempo, según el plan temático del colegio, es otra opción porque no es necesario que los estudiantes lleven de inmediato todos los útiles de la lista. De otro lado, para facilitar el acceso a la educación superior, desde el Senado se impulsa un proyecto que otorga un millón de becas para que los egresados del bachillerato puedan acceder a formación técnica, tecnológica y universitaria. El proyecto del senador Edinson Delgado busca que el millón de becas se convierta en una política de Estado tal como sucede en la actualidad con el programa Familias en Acción. Esto le haría una posibilidad inmensa, insisto, a todos los estatus populares, uno, dos, tres. Nosotros encontramos muchos jóvenes en Colombia que son gente dedicada, gente preparada, gente que tiene mucha capacidad, pero que no puede acceder porque no tiene la oportunidad de un recurso. Para la directora Lissetez, Marta Lucía Villegas, la propuesta es bienvenida y dijo que hoy Colombia requiere de más técnicos y tecnólogos para cubrir el déficit que tiene el país en muchas áreas. Yo estoy segura de que muchos bachilleros que hoy no acceden a la universidad, que porque no tienen los conocimientos, podrían acceder a esa educación técnica y serían exitosos técnicos y seguramente muy bien remunerados. Según cifras oficiales, hoy de cada 10 egresados del bachillerato, solo tres pueden acceder a la educación superior. El principal obstáculo, la falta de recursos. Muy bueno porque hay muchos muchachos que no tienen la posibilidad de pagar una universidad. Muy buena porque pues hoy en día la oportunidad a los jóvenes no se nos da tan fácil. Digamos, los jóvenes que salen de bachillerato y quieren seguir estudiando, las oportunidades no son muy buenas. Este proyecto le costaría al país dos billones anuales equivalentes al 1% del presupuesto general de la nación. Una disminución del 46% en accidentes de tránsito por conductores ebrios y multas económicas es el balance de la ley aprobada en el Congreso. El trabajo comunitario de los conductores sancionados se realiza, por ejemplo, en fundaciones como Alcohólicos Anónimos. Más detalles con Aura Serna. Estuvimos visitando el lugar a donde son enviadas las personas que son sancionadas por conducir en estado de embriaguez. Alcohólicos Anónimos. En la tercera, cuarta reunión de las 20 que era mi sanción, me vi en la necesidad o encontré la verdad perdida y tuve que levantar la mano y declararme voluntariamente como Alcohólicos Anónimos. Mauricio, durante su estadía en las charlas de sensibilización del trabajo comunitario por conducir en estado de embriaguez, ha aprendido una lección. Cuando uno coge un vehículo en estado de embriaguez es lo mismo que si manipulara un arma sin saber cómo se manipula. Junto al sancionado también reciben la charla otras personas a las que el alcohol las ha llevado a cometer otras irresponsabilidades. Y entonces ya empieza usted a hacer embarradas, como coger el vehículo borracho y las consecuencias las vemos todos los días. Nuestros padres, las autoridades, todos manifestaron que no tomáramos trago, que no consumiéramos licor en exceso y estamos acá. Por eso el alcoholismo es una enfermedad de autodiagnóstico. Son muchos los riesgos a la hora de conducir en estado de embriaguez. Así como tomen la decisión de tomar para irse en el rumbear, tomen la decisión de dejar el carro para irse en el rumbear, porque van a matar personas, se van a matar ellos, se arriesgan a ir a la cárcel, se arriesgan a terminar en el cementerio, se arriesgan a terminar liciados. Recuerde, después de recibir las charlas de sensibilización en Alcohólicos Anónimos, solicite su certificado del curso y guárdelo, para que cuando cumpla con la sanción, pueda volver a recobrar su licencia de conducción. Así que si usted se va a tomar unos traguitos y luego piensa conducir, piénselo dos veces. Entregue las llaves. A continuación, el mensaje del Senado de la República para los colombianos, y en especial para aquellos que deben entender que manejar en estado de alicoramiento, además de ser prohibido, es una fatal decisión. Diez años de intentos fallidos. Cinco iniciativas fracasadas. Un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Este año los colombianos asistirán a las urnas para elegir Congreso y Presidente de la República. Pero, ¿qué tanto sabe la gente de estas jornadas electorales? Mi compañera Marisa González salió a consultar a los bogotanos. En NS Noticias la gente dice... ¿Qué se vota en marzo y en mayo? Creo que en marzo es presidente con ingreso. La verdad no te sabría decir por qué ni siquiera los candidatos los hemos visto. ¿Por dónde toca votar? No tengo ni idea, primera vez. Que seguimos todos haciendo la misma idiotez, votando por una partida de sinvergüenzas. ¿Qué se vota en marzo y qué se vota en mayo? En mayo, no, no sé para qué es. En marzo serían las de Petro. En marzo también, antes, al final es que querían juntar las dos elecciones. Son para... me parece que es alcalde si esto. Después de conocer la gran mayoría de las respuestas de los colombianos y la desinformación que hay sobre el proceso electoral que se va a adelantar este año, NS Noticias de manera práctica quiere informar a los ciudadanos sobre lo que va a suceder en el mes de marzo y el mayo. A partir de hoy, en NS Noticias, iniciamos una sección para explicarle a los colombianos todo lo referente a las jornadas electorales. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Hablamos con el doctor Jaime Hernando Suárez, registrador distrital del Estado Civil, para resolver dudas de los colombianos frente a las elecciones del próximo 9 de marzo. ¿Qué se elige el próximo 9 de marzo? Vamos a tener el día 9 de marzo las elecciones de Congreso de la República. O sea, vamos a elegir los senadores de la República y los representantes a la Cámara. También el día 9 de marzo vamos a tener la elección del Parlamento Andino. ¿Y en las elecciones del mes de mayo qué se elige? El día 25 de mayo tenemos la elección de presidente de la República, presidente y vicepresidente de la República, y en caso de que haya segunda vuelta, esta se realizaría el día 15 de junio del 2014. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, participó en el foro sobre el tema de la paz en Colombia por invitación de la Oficina Washington para Asuntos Latinoamericanos UOLA, donde aseguró que cuando se firme la paz, los recursos del Plan Colombia no deben desaparecer, sino orientarse a las víctimas y al post-conflicto. Antes de su partida en Norteamérica, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, dijo que planteará que los recursos de cooperación militar de Estados Unidos a Colombia se redireccionen en el post-conflicto. Que toda esa cooperación militar norteamericana que se ha dado en los últimos 10 años, que ha sido muy importante para enfrentar a los grupos violentos en Colombia, en una etapa de post-conflicto la convirtamos en un Plan Colombia II para las víctimas del conflicto en Colombia. Sostuvo que sin reparación plena las víctimas no puede haber éxito en un proceso de paz. No habrá éxito en el post-conflicto en Colombia si no somos capaces de reparar a los más de 5 millones de compatriotas víctimas del conflicto y allí yo creo que la cooperación de Estados Unidos y su fortalecimiento puede ser fundamental. El presidente del Senado dijo que el Congreso le apuesta a la paz, pero que esta no es gratis. La paz tiene un precio, que hay que pagar ese precio, que obviamente hay que buscar un justo medio en el cual no paguemos un precio innecesario, indebido, pero que la paz tampoco es gratis aquí en ninguna parte del mundo. El Senador Cristo sostendrá reuniones con organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, congresistas y con directores de centros de pensamiento. El proceso de paz gobierno FARC sigue su camino. El tercer punto de la agenda sobre sustitución de cultivos ilícitos aún no logra plenos consensos. En NS Noticias, así va la paz. Para el senador Juan Lozano, la principal exigencia que el gobierno debe hacerle a las FARC es que acepten que son narcotraficantes. Si quieren hacer la paz, tienen que dejar de ser un cartel de narcotraficantes que han financiado con la plata del narcotráfico, la muerte y el terrorismo de los colombianos. Ese es el punto de partida. Otros sectores afirman que es necesaria la presencia de Estados Unidos en la mesa de negociación como primer país consumidor de drogas. El problema no son solamente las FARC, el problema es la presencia, primero, de un mercado que hace que ese producto tiene que seguirse cultivando. Y segundo, la pobreza de los campesinos productores. Si la gente está pensando que este proceso se va a hacer sobre la base de no sacrificar nada, estamos equivocados. Aquí seguramente tendremos que tragarnos muchos sapos. Los senadores dijeron que en el posconflicto se debe trabajar por evitar que otros actores armados ilegales hereden el negocio del narcotráfico. La ley de infraestructura vial, a pocos meses de haber sido sancionada, pone mano fuerte a las concesiones y contratistas. Así lo afirmó el senador Carlos Ferro, quien dijo que con la nueva ley no se permitirá más incumplimiento en las obras por parte de las empresas que contratan. Apostarle a una infraestructura de primera clase que genere empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para la economía nacional es lo que se pretende con la nueva ley. Que viene a llenar unos vacíos bien importantes en la misma medida en que el Estado no tenía unas herramientas que fueran fundamentales e importantes para la ejecución de las grandes obras. Una ley que a pocos meses de haber sido sancionada pretende ponerle un alto a las concesiones y a los contratistas. Que quienes van a venir a ofertar todo este tipo de proyectos sepan en qué condiciones lo van a hacer, pero el Estado también tenga la garantía que en el caso de cumplimiento o en el caso de incumplimiento se van a poder tomar todas las medidas necesarias. De esta manera se evitarán problemas como el de la calzada Bogotá-Girardot y se podrá abrir paso a la ejecución de nuevas obras. Ante un país que está a punto de poder ejecutar cerca de 40 billones de pesos en unos nuevos proyectos en materia vial. El senador Carlos Ferro afirma que con la implementación de esta ley se mejorará la vida de cientos de colombianos que esperan por rutas que los conecten con el resto del país. Por ejemplo, en Nariño las vías terciarias siguen siendo un dolor de cabeza. En muchos municipios esta será prioridad del gobierno para favorecer la calidad de vida de sus habitantes. Este es el panorama vial en la mayoría de los 67 municipios de Nariño. Toda la malla vial está destruida. Llega uno aquí a Pasto y se encuentra con todas las vías cerradas. Si aquí tenemos un desarrollo se podría decir que escaso por los municipios que tenemos alrededor como Ipiales es peor. Según el secretario de infraestructura de Nariño, de los 1.610 kilómetros de red vial terciaria del departamento ya se han intervenido buena parte de ellos. Nosotros hemos podido atender en los dos años de administración aproximadamente 700 kilómetros a través de convenios interinstitucionales y convenios con los diferentes municipios. Y explicó que el departamento tiene vigentes 20 convenios por un valor que ascienda a los 2.600 millones de pesos. Y en la Orinoquía los habitantes piden más apoyos para su región, especialmente para las conexiones viales del Guaviare y Bichada. Para la senadora Marisa Martínez el atraso vial no es solo del Meta sino de toda la Orinoquía. Estamos en un rezago bastante importante, siendo esta una región tan productiva, tan importante, no se concibe que apenas tengamos vías en una calzada cuando el tráfico promedio diario se ha disparado. Los habitantes del Meta dicen que hace falta mayor mantenimiento de la red vial, especialmente en vías rurales. Las vías terciarias yo pienso que en el Meta como en el resto de la Orinoquía son pésimas. Aparte son los peajes también, en ocasiones son muy costosos y no se ve reflejado en el mantenimiento de las vías. Por ejemplo, la vía para Casillas-Guamal, la doble calzada que se requiere mucho aquí en el lado de Monte Carlos, es un botelladero muy grave y para el lado de Puerto López. Ante tal panorama los dirigentes regionales le pidieron al gobierno mayor respaldo para atender uno de los sectores claves en la dinamización de la economía. Hay varios puentes que deben construirse con urgencia sobre el río Meta para que unan Casanare, Meta y Bichada. Requerimos desde luego que el nivel central y el Congreso de la República nos ayude en este tema, nos acompañe financieramente en estas inversiones que requerimos en vías. En la iglesia Los Agustinianos de Manizales encontramos el piano tubular más grande del país, una joya muy preciada para los feligreses de esta zona del país. Que se deleitan con las melodías. Un órgano tubular que tiene 100 años hoy es catalogado como el más grande y uno de los pocos que existe en el país. Es el instrumento, el objeto cultural más valioso quizá del departamento de Caldas. Esto es una joya. Este piano se encuentra en la iglesia Los Agustinianos en la ciudad de Manizales. Es espectacular. La verdad pues soy de Manizales pero nunca había tenido la oportunidad de venir y siempre he tenido mucha curiosidad pero estoy encantada, súper lindo. Pues que esto es un evento para que se llene toda la iglesia porque esto tiene 500 años de historia este tipo de música. Fue restaurado en el año 2008 gracias a la ayuda del senador Arturo Yepes. Hoy los manizalitas y feligreses de la iglesia Los Agustinianos les extienden una invitación para que conozcan y se deleiten con las melodías de este valioso instrumento musical. Nuevamente el mensaje del Senado de la República para todos los colombianos y en especial para aquellos que deben entender que manejar en estado de alicoramiento además de ser prohibido es una fatal decisión. Diez años de intentos fallidos, cinco iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso, una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir como es así el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido, en tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. A continuación les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta ¿Cuál cree usted que sea la solución para el trámite de las licencias de conducción? Fueron las siguientes. Arroba abajo SGSSS Dejas de favorecer a los amigos dueños de centros de reconocimiento, centros de diagnóstico, entre otros. Arroba Elkin Romero Que se acabe la corrupción y tramitología en ello. Arroba NTRASLAP Cambiar las licencias de uso público por privado a los particulares que no manejan de manera profesional. Participe en el sondeo semanal con la pregunta ¿Cómo hace usted para ahorrar en la compra de los útiles escolares? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Y esto es lo que trinan los senadores en la red. Arroba Cristo Bustos Un proceso de paz permitiría que las FARC entreguen las armas, se desmovilicen, se reincorporen y tengan derecho a participar en política. Arroba Senador Edinson Impajaritable acciones contra guerrilla por ataques, pero debemos seguir creyendo en el concepto de paz como proceso y realidad en el país. Arroba Senador Lacerna Grabar la minería ayudaría a protegernos de la enfermedad holandesa, que nos está destruyendo el agro y la industria, o sea, los transables. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. Desde ya el Senado se prepara para recibir a los nuevos legisladores, que se conocerán una vez se lleven a cabo las elecciones del próximo mes de marzo. Así será la estrategia. Para que su actividad sea más llevadera, conozcan de primera mano el funcionamiento del Congreso, los sitios físicos, las actividades que se realizan y de esa manera puedan hacer más eficiente su labor. El secretario general también aprovechó para invitar a los colombianos a visitar la página web de la secretaría. Queremos seguir avanzando para que la opinión pública y la ciudadanía en general tengan la información que deben tener en el tiempo más rápido posible. El director del canal Congreso nos contó los nuevos programas que verán los colombianos a través de este canal. Por supuesto, habrá muchos programas con contenido, formato y sobre todo talento. También vamos a tener una franja para los partidos políticos. De lunes a viernes a las 8 de la mañana los partidos podrán contar a los colombianos qué están haciendo sus representantes y sus senadores en el Congreso. Por supuesto que el noticiero del Senado sigue mandando la parada en la información en el canal del Congreso. Y el canal recibe también una fuerte inyección tecnológica y de equipo humano para poder transmitir una mejor señal y una mejor programación. Y para terminar le consultamos a los colombianos sobre las nuevas tecnologías a la hora de volver a clases. De pronto los mismos niños tienen la opción de estudiar de otra forma o de adquirir conocimientos de otra manera. Tiene algo en contra porque a los niños les quita tiempo porque como es tanta la tecnología, los niños no aprenden lo que deben aprender. Porque eso también ayudaría al medio ambiente a que no sigan tumbando los árboles. Entonces no habría necesidad de hacer libros sino ya tendríamos información electrónica más fácil de adquirir. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Facebook, Senado GovCo y en la cuenta de Twitter, arroba Senado GovCo. Muy bien, a todos muchas gracias por compartir esta emisión con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!